El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista, negó que se tratara de un atraco el hecho registrado el pasado domingo en una barbería en la carretera Sevicos, Cotuí, donde dos personas fueron asesinadas. El barbero tenía algún tipo de relación anterior y tenía un pariente que había sido fallecido por tema de narcotráfico. La policía señaló que se le ocuparon cinco armas de fuego a los implicados en el hecho, de los cuales tres fueron ultimados por la uniformada. Estas cinco armas de fuego están siendo depuradas, inclusive dos de estos individuos andaban sin ningún tipo de documento. A través de la huella dactilar y de la Junta Central Electoral estamos trabajando para la identificación de los mismos. Solamente, hasta este momento, hasta este momento, la evidencia dice que no fue para atracar. Con relación a la niña encontrada muerta en Igüe, la policía reveló que tiene un sospechoso del hecho, el cual aún no ha sido apresado. Pero hay un sospechoso fundamental que deberá pagar por ese hecho cometido a esa niña de apenas 11 años. El jefe policía advirtió a aquellos delincuentes que utilicen pertrechos militares para cometer su fechoría que recibirán drástica sanción. Máxima Anzueta les informó.